Muy buenas a todos, aquí estamos en RBM y Sergio Kahn, un nuevo vídeo de Pesto 1019, estamos con un nuevo Konami Decide. Bueno, ya sabéis esta serie, cada semana o cada vez que hagamos un vídeo de Konami Decide, vamos actualizando la lista con nuevos jugadores que tengamos, o introduciendo las ideas que nos habéis dado, que por cierto podéis dejarlas en los comentarios ahora mismo. Vale, para este vídeo, en el anterior dijeron, me gustaría sin bolas negras, así que eso es lo que hemos hecho, ¿vale? Hemos actualizado las listas de los jugadores y además pues hemos quitado las bolitas negras. Vale, pues vamos a empezar, colocamos dos premios y pegamos los porteros y vamos allá. A ver la suerte. Adán y Guaita, uno dorado, otro plata... ¿Alguno tiene el saque? Eh, ni idea, lo comprobaremos después. Bueno, de todas maneras, recordemos que podemos usar un Red Roll en una posición que queramos nosotros. Vale, vamos ahora con cuatro centrales, quitamos y pegamos. Vamos allá. KonD, Wilsu, Akei y Raúl Silva. A ver, los únicos que me gustan a Kei KonD, y justo son los dos que siempre dice la gente, estos son muy buenos y yo digo, pero son muy bajos para ser centrales. Pues los dos a la vez. Sí. Y los otros pues, yo no tengo ni idea de quiénes son. O sea, Raúl Silva, vale, pero... Son platas malas tirando a malas. Sí, de esas de rey. Vale, vamos con laterales izquierdos, pegamos y ponemos un premio. Bueno, a ver, Boscagli, bueno, plata, nivel 30, joven promesa, no lo hemos probado todavía. Buen momento. Y vamos ahora con laterales derechos. Pegamos, sorteamos. Aurier, bueno. Vamos ahora con los mediocentros defensivos, también vamos a coger uno. Figadini. Uf, yo creo que está siendo la peor vez que nos está saliendo, eh. Por ahora sí. Igual ahora tocan todos... Bueno, también es que no hay bolas negras. Sí, pero bueno. Ahora sí. Sí, que tenemos jugadores como para hacer un equipo bueno. Vale, ponemos tres mediocentros, sorteamos. Tiene más en Kunku y Ceballos. Vale, vale. Esta me gusta, eh. Aquí ha mejorado la cosa. Cualquiera de las otras te diría de Red Roll, pero de estas... Esta me gustan los tres. Vale, vale, vale. A ver, hubiera cambiado a alguien por Jetson, pero nada más. Pegamos interiores y media punta, seleccionamos dos premios. Yuli y Mount. Ojo, eh. Va mejorando la cosa. Una leyenda y una joven promesa. Vamos ahora con los extremos y delanteros y segundas puntas. Ponemos cuatro premios. A ver, se viene. Aquí es lo más top. Berkwin, Hulk, Richarlison y Lukman. Pues... Ha ido de muy mal a peor. O sea, a mejor. A mejor, a mejor. Nada mal, eh. Sí, sí. Richarlison, o sea, como de antero centro nato no viene ninguno. Pero Hulk y Richarlison rinden de 10 ahí. Y bueno, Lukman más de lo mismo. Y Berkwin es el destacado de los primeros que vino. Bueno, pues... A ver si... Por fin, ¿no? Llevamos como 5 o 6 partidos intentando grabar. Estamos dentro del desafío cooperativo. Es de noche, o sea, horario que hay bastante gente. O debería haber más gente. Además, fin de semana. Veremos si por fin nos encuentra contra gente. Porque llevamos 5 o 6 partidos, como digo. Solo contra un usuario y dos com. Aquí tenemos el equipo. Ake y Waita en B. Arriba muy bien con Hulk y Richarlison en A. Aquí tenemos los stats de esta semana. O sea, solo jugamos prácticamente hace meses. Que solo jugamos cuando vamos a grabar. Y es que esta semana llevamos 6 partidos. Uno el que ya visteis. Y los otros 5 los que acabamos de jugar intentando grabar. Y nada, pues... A probar suerte. Vale, por fin. Aleluya. Contra 3 usuarios. Bueno, no descartes que se vaya alguno, ¿eh? Que nos ha pasado ya. No, sí. El anterior creíamos que por fin lo íbamos a grabar contra 2 usuarios. Y cogen cuando movamos 2-0. Cogen y se salen. Bueno, se salió uno y el otro se jugó todo el partido. El solo, ahí. Vale, cargamos. Flechitas. Uy, 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 uy. Que mal, ¿no? Ahora que es contra gente salen todos mal, ¿eh? Sí, sí. Antes nos ha salido, vamos. Todo perfectísimo. Bueno. Y Zigarini ya os puedo adelantar que es mal. Madre mía, Zigarini. Tiene 32 años. Tremendos stats. Vamos a intentar hacer un poquito la alineación como buenamente se pueda. O mejor dicho, lo que nos dejen, ¿no? Tendremos que jugar, yo creo, así. Ponemos Juli. Y, nada, hay que jugar así. En defensa podríamos poner a Raúl Silva. Pero no te creas tú que me fío mucho más de Raúl Silva que de Condea, ¿sí, eh? Sí. Me gusta más, la verdad. Eh, vale, pues la cosa es Juli o ponemos directamente Juli de litoral y metemos a Berwyn o a Lugman por ahí. Nah, Juli, así como está. Vale, pues dejamos así. La verdad es que nos ha salido un poco bastante con el culo el equipo, ¿eh? Pero bueno, qué alegría, oye, ¿eh? Cuando te encuentras, cuando debe de ser lo normal que te encuentres contra otra gente. Venga, vamos. Bueno, espérate que ya hay uno que parece que no se mueve, Juli. Bueno, vale. Ojo. No me lo esperaba ni yo. Es que Juli, creo que fue así, Juli, iba a dar el pase y como que hizo un amago, y no sé por qué, y no lo dio y entonces la perdió. Vale, Oriar. Pero, ¿por qué Muld ha tocado el suelo antes de ir a por la pelota? ¿A quién ha rezado? Vale. Vale, qué buena. Buenísima. Juli. ¡Buah! No, ese giro tan brosco. Uff. Estábamos los dos, es lo peor. Uy, 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 uy. Vale, bueno, espérate, espérate que se complica ahí la cosa. Pues parecía que se lo íbamos a quitar fácil. Sí. Y ha empezado a correr a correr y no hay quien lo pare. Vale. A ver, cuidado. O sea, no tenemos ningún vigardo por ahí. Vamos a abrir. Es tu, es tu. Vale. Muy grande, ¿a qué? Esa tijereta, cuando se la veía. Uy, 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 vale, bueno, bueno, bueno. Vale, a correr. Vale. Buah, pensaba que le iba a dar más abierto. Cuidado. Qué bueno. Bueno. Qué lucha tienen ahí entre... No, 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 no. Bueno, tío, tiene que venir el otro de mi equipo a quitarmela y menos mal. O sea, viene el de mi equipo a quitarmela. Y yo estaba dando para la derecha, ¿eh? Y se ha ido a quitártela. Vale. Vale, bien, bien. Lo malo es que salió con Kungé, ¿no? Aquí. Lo malo es que este tampoco tiene esa. Qué bueno. El único creo que tiene es ese. O tampoco. Ojo, qué buena. ¡Hala! O sea, me he quedado atrás para que me la pase y la lía. Pensaba que ibas a seguir corriendo ahí. Pero si yo no estaba ni manejando a ese. Ojo. Tírale. Ahí está. Vale, vale. Vaya regalito, ¿eh? Sí, sí, sí. Pues al final ha sido buena tu técnica esa de tirarla para el saque de banda. Estaba todo calculado. Digo, mira, la tiro aquí. Que me la pasen ahí. Claro. Ya que Sergio viene a quitarmela, pues no se la doy. La asistencia que se la lleve el otro. Vale. ¿Era Julie? ¿Era Julie? Cuidado al medio, cuidado al medio. Grande. ¡Hostia! Madre mía. Ha sido... Tiro avanzado, ¿no? Parece. No, he avanzado en naranjas. No sé. Ha sido manual, entonces. No sé cuál ha sido, o si es manual o qué, pero... Peligroso, ante todo. Vale, sigue. Ahí va. Bueno. Es que iba al mío, parece. A ver, como que controlan y se quedan tontos. Pues yo. Pues Kugli, ¿vale? Está un poquito pesado con los centros, ¿no? Sí. Hasta que le salga. Ahí va. Ahí va. Pero, ¿y esa forma de despejar el mío? ¿Que le ha pegado en la cara y la ha regalado? No entiendo. O sea, le dio a despejar y la regala directamente. Venga, 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 venga. ¿Te creías que era fuera de juego? Sí. Por eso me pegué de primera. Si no tenía todo el tiempo en el mundo de colocarlo. Por eso te he preguntado. Es que ha tardado tanto en dar el pase que ya me creía que se quiera. Sí, pero no ha sido muy justo. ¿Vale? ¡Vamos! ¡Qué buena, qué buena! ¿Cómo se entienden Richard Disson y Hulk? Los dos con potencia. Sí. Vale, bien, bien. Reaccionando pronto. Ya que el juego le ha querido regalar ese gol, ¿no? Porque vamos. Madre mía. ¿Has visto el otro pase que se ha hecho entre los dos? Pero solo, ¿eh? Sí. ¿Y el despeje que ha salido a córner de la nada? Ojo cuidado. Vamos a qué. Grande. ¿Yuli? ¿Yuli? Vale, vale, vale. Es que encima le sale un córner en plan... Si le gusta centrar, que la centre. Sí. Pues venga, centrará. No hay nadie ahí. Uf. Bueno, se ha venido un poco arriba y ha ido las cuadras, cuadras. Siendo Messi dice... Y otro córner. Madre mía. Claro, yo creo que tiran ya a puesta, ¿no? A buscar el córner. Bueno, bueno, bueno. Están inflando un poco la estadística. Sí, están tomando tiros, iba a decir. A ver, vamos. Que como no tenemos... No son altos, no las podemos bajar bien ahí. Bueno. O sea, cuando llego a la pelota, ¿se me cambia? Pero que se me está cambiando el toronto de jugador. Nada, y otro. Es normal que tiró por tirar. No, para buscar el córner otra vez. Pero, ¿por qué estos rotos, cuando voy a llegar a poner el balón, se me cambia? Bueno, sí, ya te lo digo yo, para que no llegue el mío, ¿no? Pero, pero, ¿por qué? O sea, ¿con qué derecho? Qué buena. A ver, se quedó solo, que no fuera fuera de juego. Buena, 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 buena. Es que ya estaba en plan, tiro vaserina, pero es que la va a tirar mal y la voy a cagar. Me quedé atrás por si me la dejaba. Y te la iba a dar también. Es que tenía muchas opciones. Sí. Y a la vez que muchas, pocas. Porque no había portero. Vale. Qué buena. ¡Eh, eh, eh! Me ha reventado, árbitro. Vale, 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 vale. No sabía si tirar o hacer algo para que pitarle la falta. Supongo que me ha reventado intentando... Cortar el pase. Pero no le he dado. Ahí, era engañado. Tírale, tírale. ¡Uah! Bueno, doble o nada, ¿no? Sí, sí, sí. Tira bien el portero. Podríamos haberle hecho la misma de antes. ¡Uah! ¡Vamos, Cagli! ¡Vale! ¡Ojo! ¡Se liaron! Sí. Arriba, arriba. Ves tú, ¿eh? Ves tú. ¡Ya! ¿Solísimo? ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Árbitro! Me tardó mucho en tirar. De todas maneras, si lo hubieras pasado abajo, estaba solísimo... O sea, lo iba a pasar. Pero he dicho, va. Yo meto a Juli. ¡Ojo, Moon! ¡Ojo! ¿Quién es peor de aquí? Eh, Hulk. Bueno, tiene mucha potencia. Coge al portero, ¿eh? Tira, tira ahí. ¡Uah! Lo ha metido por potencia. Sí, porque al portero lo había colocado al final donde estaba. Sí, sí, lo ha colocado perfecto, o sea... O sea, lo ha quitado, pero es que al final lo ha colocado donde estaba. O sea, no ha hecho nada. Ah, hubiera tirado con Richarlison. ¿Para qué hubiese metido a hat-trick o... A cuatro. Ah, cuatro. Bueno, no está mal, no está mal. Vale, vale, vale. Bueno, hemos empezado ganando. Nos han empatado, ¿no? Sí, sí. Bueno, es que si miras ese típico partido, ¿no? Que igual dicen, madre mía, si miran los tiros como hemos hecho. Sí, pero si ven los tiros, si os rematen de cabeza... ¿Eh? Bueno, y algunos peligrosos ha podido haber, o tiros peligrosos de estos atrayón, pero vamos. Sí, pero bueno, estaba el portero puesto en su posición. Sí, sí, sí. Si mete gol ahí es fallo del juego, no un mérito suyo. Bueno, ya empieza uno que se ha picado, ¿no? Sí, parece que vais a ver solo la primera parte, ¿eh? Bueno, es que hoy no es el día de grabar, ¿eh? Pero a la mínima ya verás como... No, vamos a seguir, pero es que tiene pinta que el otro... No, digo, que a la mínima ya verás, mira arriba... Bueno, ya no. ¿Por qué se va a meter el otro en medio? Bueno. Es que ¿por qué se metía Julie en medio de la pelota? No lo sé. Es que te estaba dejando tanto hueco ahí que digo, bueno, pues sí, sigo corriendo. Ahí. Es algo aquí. Frontal. Ueh, faltita. Madre mía. Y sigue, y sigue, claro que sigue. Ya, se ha cansado de intentar... Qué bueno, ¿a qué? Se han cansado de intentar meterse en propia. Julie me están cantando, ¿eh? Sí, sí, sí. Mira, Hulk, bueno, ya... Eh, 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 me ha matado. Ay, se le ha dado al portero. O sea, he cancelado... Yo era el de azul, ¿eh? No era el de... Es que he cancelado, pero la flecha ha dicho, no, no, que me has dado. Paso perfecto. Sí, sí. En la espalda. Grande, Kunde. ¿Cómo rinden Kunde aquí? ¡Hala, hala! Y falta mía, claro. Pero en verdad, la cuestión me la ha pegado, ¿eh? Sí. Sí, de hecho yo le he dado R1-R1, no clave que pasa. Pero bueno. Madre mía. Pero así suman tiros, ¿eh? No, sí, sí, sí. Pegado al top. Vale. Uy, Richarlison. Y si estamos todo el día solos, no sé qué han tocado o qué. A ver, eh, eh, yo estoy pegando pelotazos porque es que estamos a un paso de quedarnos solos. Pero es que le está pegando cuando ahí están los cuatro puestos en línea, nuestros dos centrales, ¿sabes? Claro, pero es que todo depende de que os falle el juego, ¿no? Igual fuera el juego encima, sí. Yo me la esperaba al de abajo. Ah, sí, no lo vi. Es que me estaba desmarcando yo con él. No lo vi, no lo vi. No, ya. Eso dirá Hulk. Vamos a abrir. Que no le regale otro juego, por favor. Qué buena. Bueno, mira, roja al portero, ¿no? Te la para. Roja al portero, chaval, qué hostia. Madre mía. Qué bien llevada la contra, al límite y la faltita. Venga, madre mía. Y Richarlison vaya máquina, ¿eh? También. Sí, de hacer faltas, ¿no? Como me han dicho. Poco se habla. Vamos. Vamos a abrir. No. No. Eh. Eh. Y se parca un taconazo el otro. ¿Y Juli? El otro ya estaba sacando al portero, ¿eh? Ojo, 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 Juli, vaya rojo. La para. Ah, al tirar con el R2. Sí. Ha ido muy flojita. Se da la vuelta. No se veía, ¿eh? Bueno, definitivamente se ha puesto a hacer el tonto, ¿no? Madre mía, es que encima tiene suerte. O sea, se lo adivino y sale el rebote perfecto para que no se la pueda quitar. Bueno, pues nada, 6-1. Al final han empezado a hacer el tonto, por decirlo mal y pronto. Sí, el de verde ha sido, en verdad. Pero los otros no tenían más que hacer ya. Claro, aguantar al tonto de turno y ya está, ¿no? Bueno, eh... Bastante bien, ¿eh? Los quejábamos... El chaviso, increíble. Los quejábamos un poco eso de la defensa, en plan... A ver, no, Kunde, Boscaldi... ¿Y a qué? O sea, no os gustan, pero... Encima saliendo naranja, ¿no? Que tampoco es que hayan tenido mucho trabajo. Más que no ha sido el portero. Sí, tampoco. Bueno, y Kunde creo que ha sido que le he dado despejar y ha querido regalársela. En el gol, ¿no? En el gol, en el gol. El único gol que han tenido. Bueno, pues vamos a dejarlo por aquí. Dejadnos vuestras ideas para las siguientes. Vuestro apoyo en forma de like y comentario para más. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.